Lo que importa no es si el servicio lo prestan empresas privadas o el gobierno, sino que la calidad sea la mejor o el costo lo menos alto posible. Pero Petro tiene sesgo ideológico izquierdista contra lo privado, que lleva a ineficiencias, mayores costos y mal servicio. Con la reforma a la salud, Petro quiere repetir el desastre que hizo con la estatización de la recolección de basuras en Bogotá. Enrique Peñaloso A Petro no le importa la buena gerencia, que es lograr los mejores resultados, la mejor calidad, con el menor costo. Él tiene un sesgo ideológico de izquierda de 1960, que es que quiere que todo lo haga el Estado, que nada lo haga el sector privado. Y por eso es que ha cometido ya unos errores inmensos. Cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá, no quería contratar con un privado la recolección de las basuras. Entonces se puso a crear una empresa pública, que fue un desastre que costó decenas de miles de millones perdidos. Compró, por ejemplo, 278 camiones compactadores para que una empresa pública recogiera las basuras de Bogotá. Pero como fue un fracaso total, les tocó contratar la mitad de la recolección de las basuras con dos empresas privadas. Entonces sobraban la mitad de los 278 camiones compactadores que habían comprado, pero como ni siquiera habían hecho un buen sistema de aseguramiento. No tenían cómo mantener esos camiones, les tocó desguazar la mayoría de esos camiones para mantener la mitad andando. Esto, por supuesto, generó despilfarro gigantesco. ¿Por qué? Por la obsesión de no hacer nada con los privados. Es lo mismo que quiere hacer ahora con la salud. No le importa si las EPS producen los mejores resultados con el menor costo. Él lo que quiere es que esto lo haga el gobierno. Pero las entidades del gobierno, como todos los colombianos sabemos, tienen más gente de la que se necesita recomendados políticos, ineficiencia, corrupción. A él no le importa. Y por eso, si se llega a aprobar esa reforma a la salud, se va a cometer un error inmenso. Se va a tener un servicio de salud de mucho menos calidad, mucho peor, ineficiente, más costoso. Va a atender más la salud de los colombianos. ¿Por qué? Porque a Petro no le importa la buena gerencia, sino tiene una obsesión ideológica. No de gerencia, de que el sector privado no debe hacer nada y especialmente nada que tenga que ver con la prestación de un servicio público. No de gerencia, de que el sector privado no debe hacer nada.